En su sitio web, el Banco Centroamericano de Integración Económica informó sobre el objetivo de la visita del presidente de esa entidad financiera a Nicaragua. La tarea de Dante Mossi en nuestro país será identificar acciones conjuntas con el sector privado de Nicaragua que permita promover el desarrollo económico y social, según la información oficial. Explican que durante la misión se tienen contemplados varios encuentros, entre ellos dos mesas de trabajo con las principales instituciones financieras y el sector productivo, así como establecer un diálogo para unificar las relaciones estratégicas empresariales y la colaboración público-privada. Según la nota de prensa oficial, Dante Mossi indicó que es grato visitar nuevamente nuestro país y en esta ocasión para estrechar lazos con el sector privado y la consecución de oportunidades que se traduzcan en bienestar para las familias nicaragüenses. Con estos encuentros que tienen en agenda se identificarán iniciativas que permitan fomentar el crecimiento del sector y, por ende, generar empleo y desarrollo al país. Al mismo tiempo, indicó que estarán compartiendo los mecanismos e instrumentos de trabajo con los que cuentan y que están seguros serán de gran ayuda para contribuir a la recuperación y dinamización de la economía. Cabe mencionar que el BESI en Nicaragua mantiene operaciones activas de gran importancia, dirigidas al sector privado con una cartera activa de 119.28 millones de dólares en ocho instituciones financieras intermediarias. Uno de los mecanismos más novedosos y de gran ayuda para la recuperación económica producto de la pandemia de COVID-19 ha sido la facilidad de apoyo al sector financiero para el financiamiento a MIPIMES, con la cual, a la fecha, se lograron desembolsos por la suma de 72.6 millones de dólares y, a su vez, la conservación de 36.509 empleos. Marcos Medina, Noticias 12.